La influencia de las altas temperaturas durante el día en el territorio nacional podrían causar posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy, martes 13 de diciembre del año 2022, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Zofena. Les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Se mantiene siempre el cierre de la temporada de huracanes. No hay formaciones ciclónicas desde el Atlántico hacia el Pacífico. Las temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 20-23, máximas 26-31, mínimas de 16 a 22, región central, máximas de 24 a 29, Triángulo Minero de 18 a 20, máximas de 24 a 27, Caribe de 22 a 23 y máximas de 26 a 28 grados Celsius respectivamente. Mientras tanto las corrientes de viento tipo ráfaga Pacífico 22-44, región central 29-41, Triángulo Minero hacia el sur 26-33, Caribe de 27 a 30 kilómetros por hora respectivamente. Mientras tanto mantenemos siempre las influencias de altas y bajas presiones sobre nuestro territorio, generando condiciones de baja temperatura en horas de la madrugada, como también mantendremos algunas condiciones de nubosidad. Para este día martes mantenemos siempre algunos chubascos en la zona de Bilgui hacia el Triángulo Minero, algunas llovinas y chubascos desde el Tortuguero hacia Nueva Guinea y el resto del territorio parcialmente soleado, a muy soleado con pocas posibilidades de precipitaciones. El día de miércoles pocas posibilidades de lluvia, exceptuando en la zona de Ciuna hacia Bismuna, como también en Bluefield hacia San Juan de Nicaragua, algunas llovinas y chubascos ligeros aislados, el resto del territorio totalmente despejado y muy soleado. Mientras que el día jueves mantenemos siempre algunas chubascos y lluvias ligeras, entre Bismuna hacia las zonas de Guaspán y Prinzapolca, mientras que mantenemos parcialmente soleado o nublado, en la zona de La Estrella hacia El Ayote y Nueva Guinea, con algunos chubascos y también hacia Puerto Morrito y San Carlos. Mientras que el resto del territorio mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones. Recomendamos tener mucha precaución con relación a las bajas temperaturas en horas de la madrugada, principalmente en el norte, que tendrán efectos de entre unos 15 a unos 16 grados Celsius con punto de rocío, y al mismo tiempo las temperaturas mayores durante el transcurso del día. Estas han sido las condiciones climáticas para hoy martes 13 de diciembre del año 2022, como también las perspectivas para las próximas 48 horas. Para Noticias 12, Gloria Campos.